La Dirección de Mercados Municipal, en conjunto con la Policía de Morelia, continuaron el operativo de resguardo en las inmediaciones del mercado de independencia y otras habilidades circundantes, mediante lo cual se ha inhibido el comercio informal y manteniendo las calles libres para el uso de los ciudadanos. Por lo anterior, el personal de la Dirección de Mercados como elementos de la Policía continúan con estos operativos puntuales en zonas como la Avenida Lázaro Cárdenas, la Plaza Capuchinas, las calles Andrés del Río y Vasco de Quiroga, entre otros puntos. Cabe recordar que dicho operativo se ha llevado a cabo de forma efectiva desde el pasado viernes, con lo cual se ha mantenido el orden y las realidades libres de zonas de atención en beneficio de toda la ciudadanía y en aras de proteger el nombramiento como Patrimonio Cultural y la Humanidad otorgado por la UNESCO.